El chico de fuego, eh, todos los que fuman huida Aluche, Carabanchel, Campamento, Madrid, Centro Cansado de ocultarme, si no hay motivo Por fumar con cachafa ya somos perseguidos No, si no comprendo que han conseguido Si cada día más gente la cultiva y digo ¿Por qué condenar a los que hemos decidido? Consumir la santa por el propio beneficio Sin hacer a nadie ningún mal ni sacrificio Si lo fumamos por mucho más que por vicio Te canta el samba, eh, 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 eh Para que despenalicen ya la canja Su anica chafa ya saón, eh, eh, eh Pa' que merequen tranquilos fumar del maíz, eh Canto pa' la enferma de cáncer de mama Para el que no puede conciliar el sueño en cama, no Pa'l que sufre el dolor de la quimioterapia Pa'l que fumar salir de trabajar y eso le relaja Y yo, eh, cachafallas a un cinco años quinto aniversario El chico de fuego